Bueno, buenos días a todos. Ya estamos bien entrado en noviembre. El paso migración cada vez va menos, evidentemente. Este año, aunque hemos visto y hemos tirado bastante zorza al irrojo, no hay la cantidad, bueno, sí hay algunos, pero no han emigrado la cantidad que a lo mejor todavía se espera que emigre. ¿Invernará este año más al norte? Pues no sabemos. Los conteos hacían pensar que este iba a ser un año de paso del irrojo increíble. El año pasado, por diciembre, parece ser que con una entrada bastante gorda y este año pues igual hay que esperar también un poco a diciembre para verlo en esa cantidad. Por lo pronto, hoy al no haber apenas paso, como decimos, vamos a andar un poco. Sí que se ve alguno por la sabina, menos densidad que otros días, pero algún tiro seguro que tiramos. Así que vamos allá. Bien. ¡Caro! Doblete. Muy bueno. Está aquí. Bueno, ha salido de ahí una cantidad de pájaros increíble. Perder pájaro en mitad pelado estaría ya gracioso de cojón, ¿sabes? Joder. La sensación era que había caído más cerca. Bueno, vamos a conseguir el lado. No, 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 no. Estábamos mirando a las palomas que por cierto, no tenemos que ver. estos se iban a echar ahí, pero entre una paloma y un zorzás, pues vuelvo a elegir el zorzás, la verdad, ahora a ver si damos con él, míralo está aquí ¿dónde vas a Seferino? ahí va las palomas, aquí se nos meten demasiada vuelta cae, cae, cae pero ¿dónde vas? mira donde ha caído, ahora vamos a poner el zorzás ese, pero esa paloma quiero cogerla, la hemos visto entrar justo en este hueco justo aquí esperaba que estuviese por aquí parada en la sabina esta o de esto que ya le falta la vida y se posa en el árbol y luego cae al suelo pero iba con mucha mucha fuerza, más de la que pensábamos el segundo disparo no lo han enganchado, si lo hubiese enganchado a algún plomo pues no hubiese caído tan larga, claro el caso es que parece que iba muerta, 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 pero que va, le ha quedado vida para llegar aquí, ha subido la ladera esta así hacia arriba y le han visto como posarse aquí abajo cuando estamos llegando escucho flá 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 y ya no sé si es que se ha movido de una sabina a otra o que se ha ido, no lo sé que pena tío Dios, como se ha ido tenemos ahí uno, hay dos y hay tres ahora a ver si somos capaces de encontrarlo, yo creo que sí este ha sido el último que hemos tirado ese va a ser el más complicado este yo creo que está bastante claro también pero ¿dónde va? ¿dónde vas amiga? parece un pichón de este año, sí, sí mes de noviembre pichones, si es raro como se nos escucha es un pichón de este año lo iba a hacer y todos ustedes los ayúden 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 como entraba macho su puta madre Dios si le doy el primer tiro la desintegro le tiraba así se remontaba pero qué espectacular se me ha puesto el corazón qué guapo pues a los entendidos ya me lo diréis pero yo creo que esto es mi primera paloma zurita pero zurita zurita de verdad no de campanare joder qué bien qué día más completo al final porque así nos vamos bueno pues ya estamos de vuelta al coche hemos hecho un montón de kilómetros estamos ya un poquito cansados y la verdad es que ha sido una mañana muy entretenida varias con los zorzales las palomas la primera zurita que había matado yo nunca había tenido oportunidad de poder estirar una y nada otro día más que también disfrutamos a ver si los lirrojillos empiezan a hacer acto de presencia nos vemos la próxima charla a shaped todo mundo hay una aquí nos vemos